Tengo talento, mucho Martín Miramontes, El Cora El Cora está de regreso Soy Martín Miramontes, El Cora y estoy así de ganar este concurso para llevarme los 100 mil dólares para poder ayudar a mi gente Un día llegué a un suami en Phoenix, Arizona y pedí una chanza para cantar nomás les pedí que se ocupaba me dijeron que el puro nombre y de ahí para acá pues me gustó y nunca me imaginé llegar hasta donde estoy ahorita estoy viajando, estoy en hoteles de lujo y me he subido a escenarios bonitos que eso jamás me imaginé en mi vida que me fuera a pasar no hay edades para poder uno salir adelante ahorita voy a cumplir 50 años me gustaría triunfar y ganar este concurso para dejarles algo a mis hijos y que se sintieran orgullosos de su papá de los 17 años he trabajado en la construcción y quiero salir adelante para ver si me cambia un poco la vida ahorita yo vivo en una trailita hasta chiquita es para ir a acampar y pues me gustaría así también después poder comprar mi casita y todo y andar pues así como ahorita me siento ya casi como un ganador y cuánta gente había en este concurso y ya mira ahorita dónde voy me falta así para ganar si Dios quiere y lo voy a lograr nunca se imaginó tener esta gran oportunidad en la vida desde Phoenix, Arizona él es Martín Miramontes fue en un carro de la Chrysler un automóvil 300 se subió Chuy y Mauricio felices y muy contentos como iban a imaginarse que los vacarían ya muertos en el aposiento de atrás ya la muerte iba planeando quedarse con el dinero y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho y Mauricio al otro lado y decidió asesinarlos y arriba Nadia, Nadia, Nadia y Toma ¡Vamos, Cora! ¡El Cora! Recibiendo el cariño y el apoyo de toda su gente A ver, Pepe una buena versión de Chuy y Mauricio le quedan, creo que le quedan este tipo de rolas lo hizo bien, para mi gusto tendría que trabajar un poquito más el escenario está bueno la onda esa que hace la más buena la participación pero pues digamos que no hacerlo tanto porque luego hasta la gente que se ríe muy bonito se ríe mucho y llega un momento en que te cansa hay que dosificar todas las cosas no exagerar porque luego la gente ya se aburre entonces como un consejo te refieres a su baile es como Rosendo te digo, imagínese a Rosendo juntos unos cabezos me refiero, sí, exactamente al baile entonces, derecho compa pero como intérprete de este tipo de música lo hace bastante bien gracias, gracias maestro, maestro usted cree que eligió la canción correcta como para ganarse los 100 mil dólares el género a mí no me gusta no lo entiendo ahora, el señor me simpatizó desde que vino y me pareció natural su agachada hoy la vi exagerada hoy fue demasiado hoy fue mucho la agachada hoy fue chino espérese pues el teacher no le gustó tanta agachada pues estamos chupando tranquilo entonces este pues estamos por 100 mil dólares hoy tenía que ser una noche muy especial y yo estoy aquí para decir lo que estoy diciendo no estoy en contra de nadie claro no tengo nada en contra del señor ni nada Jenny, ¿crees que eligió la canción correcta Alcora? esto le queda a él este señor es muy inteligente él sabe escoger lo que él va a cantar a ver si pagarían pagarían por ir a ver a Alcora si se presenta en algún lado esto no lo entiendo yo no puedo cantar una canción en la que yo hable más de una mujer no lo puedo hacer ¿pagaría una entrada por ir a ver a para nada a la artista como Alcora? no ok pero el carro era no era de ese era un carro de la Chrysler no hablaba mal de un automóvil 300 no, no, no donde iba Chuy y Mauricio pero dice estoy muy contento no estoy hablando de la canción del Cora no, pero esa canción era no hablaba mal ustedes pagarían un boleto por ir a ver Alcora yo creo que las personas que son como nosotros que amamos este tipo de música si lo harían y como yo amo esta música yo también pero somos diferentes esas son las opiniones de nuestros jueces opiniones lindas otra de las cosas lindas de este programa es que lo unió con su familia Alejandra por favor ¿qué le quieres decir a tu hijo? él está escuchándote ya quiero decirle a mi hijo que lo quiero mucho y que tenga primeramente fe en Dios y adelante que él puede felicidades si usted que no